Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, seguro que bien. Con ganas, vamos a trabajar hoy un poco los brazos. Así que, tablita de brazos nos toca hoy, ¿vale? Vamos a ir calentando un poco. Cuello. Cambiamos. Cambio. Despacio. Brazos arriba. Eso es. Alternamos ahora. Muy bien. Al centro. Respiro. Eso es. Espalda. Vamos, vamos. Bien. Arriba. Ahí. Estirando bien. Muy bien. Vamos ahí. Cambiamos. Muy bien. Dedos. Eso es. Rodillas. Tobillos. Bien. Bueno. Bien, pues empezamos, ¿vale? Primer ejercicio. Vamos a la pared, ¿vale? Y hacemos, como hemos hecho otras veces, pues presiones en la pared, ¿vale? En las manos, el ángulo de 90 grados, a la altura del pecho, como siempre digo, ¿vale? Vamos a hacer dos series de 10, ¿vale? Así que vamos a por los primeros 10, ¿vale? Vamos a hacer dos series de 10, ¿vale? Vamos a hacer dos series de 10, ¿vale? Y vamos. Bien. Bien. Notamos un poquito los brazos. Este ejercicio, ¿sabéis que lo podéis hacer en el suelo también? De rodillas, ¿vale? Y sería ya, lo vuelvo a explicar. Ya, yo le hago el suelo quien lo pueda en la pared, como lo acabo de hacer. Venga, bien. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Poneros siempre una colchoneta, ¿eh? Que yo ahora no me la he puesto, es muy mal. Hay que ponerse para proteger las rodillas. Bien. Soltámonos brazos un poquito. Descansamos. Siguiente ejercicio. Vamos a la pared también, o una silla, de igual, ¿vale? Y vamos. Ahí, como las bailarinas, como yo digo. Si nos ponemos en la pared, lo suyo es intentar tocar con la mano la pared, ¿vale? Venga, vamos a ello. Empezamos. Uno, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, venga, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Otro brazo. Vamos. Uno, dos, venga, venga. Seguí. Siete, vamos. Ocho, nueve y diez. Bien. Media vuelta. Nos queda una vez más con cada brazo. Vamos. Vamos a ello. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Soltamos. Hombros. Movemos hacia atrás un poquito. Soltamos los brazos. Adelante y atrás. Cambiamos. Descansamos. En lo que os explico el próximo ejercicio. Ahora me he puesto la bolsa, ¿eh? Así, ¿vale? Opción. En el suelo o en la pared, ¿vale? En el suelo. Nos colocamos posición de banco, ¿vale? Pierna, anchura de caderas. Nos colocamos en posición de banco y subimos un brazo. Así un poco. Y aguantamos ahí unos cinco segundos. ¿Vale? Una vez cada brazo. ¿Vale? Quien no lo puede hacer en el suelo, pues hace en la pared. Lo mismo. Me apoyo en la pared. Ahí. Y me tiro un poco el brazo, ¿veis? O en una silla. Me apoyo en la silla. Estiro el brazo. ¿Vale? Venga, empezamos y aguantamos ahí. Venga, yo lo hago de ti. Vamos. Aguantamos. Cambio. El otro. Cambiamos. Vamos. Seguimos. Nos volvamos. Eso es. Venga, aguantamos. Venga, un poquito más. Cambio. Bien. Sontamos un poquito. Nos queda. Tenemos que hacer otra serie. La echo de pie. Ahora la hago en el suelo. Ahora los que lo hagáis en el suelo, ¿vale? Lo mismo, ¿eh? Vamos a ello. Venga. Vamos. Cambio. Vamos, vamos. Venga. Vamos. Esas ganas. Que no se diga. Venga. Vamos. Muy bien. Cambiamos. Venga, uno más. Un cada uno. Vamos. Venga. ¿Qué tal? Bien. Vale. Soltamos brazos. Nos levantamos. Vamos al siguiente. Bueno. Siguiente. Silla. Nos sentamos. Ahora sí. Silla. Cogimos. Si habéis. Si habéis visto esta mañana cuando he publicado la clase. He dicho que tuviéramos unas pesitas o unas botellitas, ¿vale? Las botellitas. Esto vale. Si no tenéis pesas, ¿vale? Las botellitas mismo. O saquitos de arena, pues también vale. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a sentar en la silla, ¿vale? Nos sentamos. Cogemos. Yo en mi caso una pesa. ¿Vale? Nos sentamos. Muy importante. ¿Vale? No os sentéis atrás. Sentaros un poquito más a la orilla de la silla. ¿Vale? Mirad. La colocación. Vamos a trabajar primero el brazo derecho. Entonces. Veis como estoy. Escuadra. Escuadra. No puede estar ahí. El pie así. La pierna estirada. Tenemos que tenerla. Flexionada. Un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Muy importante. Vamos a trabajar el brazo derecho. Má la izquierda. Sobre la otra pierna. ¿Veis? Las tengo un poco abiertas. Y tiro más adelante con la derecha. Aquí me estoy sujetando la espalda. ¿Vale? Mi colo apoyado. Pero no encima. Clavando. Un poco dejándole al lado. En la cara interna del muslo. ¿Vale? Ahí. Entonces. Agarramos bien. Y bajamos. Y subimos. ¿Vale? Colocación muy importante. Por favor. No clavéis aquí. No hagáis esto. Que esto estaría mal. Ni esto. Traslocáis el codo. Ahí. No hay que bajar a estirar. A dejar bloqueado. Pero sí. Estirado. Pero sin bloquear. ¿Vale? Empezamos. Venga. Uno. Venga. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Hay que hacer. Tres series de diez. Siete. Vamos, vamos. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Cambiamos. Vamos a brazo izquierdo. Lo mismito. La colocación. Ahora la mano derecha. La pierna derecha. Ahí sujetamos. ¿Veis? Un poco caídos. Hacia delante. Un poco. ¿Vale? Mirad. Fijaros bien en la colocación. Empezamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Estamos bajando los bíceps. Voy a poner un poquito más la música para ir con la música. Cambiamos. Derecha otra vez. Vamos a ello. Venga. Darle ahí hasta que yo diga. Vamos. Echamos el aire arriba. Vamos, vamos. Eso es. Vamos. Solo quedan dos. Nueve. Bien. Bien. Cambio. Lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ello. Venga. Vamos, vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Genial. Soltamos ahí un poquito los hombros. Nos queda una serie con cada brazo. ¿Vale? Vamos a cantar ahí un poco los hombros. Adelante y atrás. Y vamos a ella. Venga. ¿Estamos? Vamos a ello. Vamos. Eso es. Vamos, vamos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Venga. A por la última. Vamos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Genial. Bien. Soltamos. Soltamos bien brazos, hombros. Que cambiamos. Os dije que con más, no cogierais más de un kilo. Para lo que queremos hacer, vale. Si cogeis más peso, si no estáis acostumbrados, os podéis lesionar, ¿no? Si alguien está acostumbrado, evidentemente puede coger estar a dos o tres kilos con cada brazo, ¿no? Pero bueno, con un kilito, para nosotros está bien. Bueno, yo la mía es de kilo y medio, ¿eh? Pero bueno. Se puede coger más, ¿vale? Pero con el kilo nos vale. Hasta incluso medio kilo, ¿eh? Vale, también. Bueno, cambiamos. Siguiente ejercicio. Seguimos con las pesas, ¿vale? Cogemos las dos esta vez, ¿vale? Nos colocamos bien, como siempre digo, piernas a anchura de caderas. Presionadas. Y vamos a levantar hasta la altura de los hombros. Más uno. Ahí estaría mal, ¿eh? ¿Vale? Venga, empezamos. Vamos a ello. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga, venga. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien, relajamos un poco. Ahí. ¿Estáis bien? Venga. Vamos a por otra serie. Recordad, no paséis de los hombros. Empezamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Genial. Bien. Los hombros. Los relajamos un poco. Los codos igual. Ahí. Que nos quede otra serie. Venga. Vamos a ello. Venga. Por la última serie. Estamos trabajando hombros, eh. Vamos. Eso es. Venga, venga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Genial. Sueltamos un poquito. Hombros. Ahí. Manos. Bien. Cambiamos de ejercicio. Nos volvemos a sentar. ¿Vale? Seguimos con las pesas. Nos sentamos otra vez. Y ahora. Hacemos igual que antes, eh. Nos sentamos igual. O sea, igual. Más bien a la orilla. Pero ahora de enfrente. Siguiente ejercicio. Imaginaros. Que tenéis aquí una barra delante. Ahí. ¿Vale? Y empujamos. Hacia adelante. Pero en diagonal. ¿Vale? Quiero un poco en diagonal. No ahí arriba. ¿Vale? Diagonal. Un poquito. Vamos a hacer tres series de ocho. Este es un poquito más fuerte. Si podéis. Si no podéis ocho. Os bajáis las cantidades. Bajáis a seis. O a cuatro. A donde podáis. ¿Vale? Nunca forceis. Si lleváis cuatro. Y ya os dicen los brazos. Que ya paráis. No por decir que tengo que hacer más. Hay que hacer más. Porque eso no está bien. ¿Vale? Venga. Vamos a ello. Venga. Uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Imaginaros una barra. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Soltamos ahí. Descansar un poquito los brazos. Muy bueno. Que se mueva. El otro. Venga. Vamos a por lo siguiente. Ahí. Venga esa barra. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. ¿Qué tal vais? ¿Aguantáis? Sí, no. Si sois unos campeones. Venga. A relajar otra vez un poquito los brazos. Vamos. Nos queda una serie. Estamos sentaditos. El niño se suda mucho. Venga. Vamos a por la última. Ahí. Venga. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Soltamos las pesas. Vale. Cambiamos. Vamos a dar un poquito a los brazos de tregua. Ahí. Bien. Siguiente ejercicio. Ahora ya sin pesas. Manos aquí atrás. ¿Vale? La colocación, como siempre digo. Bien. Y cerramos y abrimos. Venga. Ahí. Venga. Vamos ahí. Venga. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Abrir hasta donde podáis. No forcéis. Más de lo que podáis nunca. Vamos. Eso es. Tres. Una más. Cierro. Bien. Suelto ahí. Eso es. Bien. Repetimos. Venga. Vamos a ello. Diez más. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Soltamos. Genial. Cambiemos de ejercicio. Siguiente. Nos vamos a ir a la pared. Vamos a apoyar bien las lumbares en la pared. Y a flexionar un poco las piernas. Separando los pies de la pared. Un poco. ¿Vale? Mirad. Veo las lumbares y me separo un poco los pies de la pared. Ahí. Solamente vamos a subir brazos y bajar. Ahí. Subimos y bajamos. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez. Te bajamos ahí. Es fácil, ¿eh? Venga. Tengo que hacer otra serie más. Vamos a ello. Pegadme bien las lumbares a la pared, ¿eh? Venga. Arriba brazos. Vamos, vamos. 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 Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Muy bien. Siguiente ejercicio nos toca la plancha, la tabla, el tablón, como le queráis llamar. Lo hemos hecho el otro día. Lo doy sobre todo por brazos. Opción de pie. Apoyados con el antebrazo en la pared. Ahí. Y haciendo un poco de fuerza hacia adelante, ¿vale? Con los brazos sin arquear las lumbares. Tenemos que ir aguantando cinco segundos. Es poquito. No os quejéis, ¿eh? Cinco segundos es poquito. Y en el suelo, ya sabéis, tenemos que quedarnos como en una tabla completamente. Rectitos, sin subir las lumbares hacia arriba, ni arquearlas hacia abajo. ¿Vale? Así que nos colocamos. Vamos a hacer diez series de cinco segundos. Así que no es mucho. Venga. En la pared ya sabéis cómo tenéis que hacer. Nos preparamos. Bien colocados. Arriba. Abajo. Descansamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora hacemos lo siguiente. Como estamos en la mitad, estiramos un poquito adelante los brazos. Ahí. Bien. Seguimos. Arriba. Abajo. No sé si me veis. Yo creo que sí. Bueno. Venga. Arriba. Bajamos. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Bajamos. De vez en vez, descansar entre cada repetición como unos diez segundos. ¿Vale? Venga. Arriba. Abajo Vamos a por la última Y la mejor Vamos a resistir dos segundos más Venga, arriba Abajo Estiramos los brazos ahí Muy bien, cambiamos el ejercicio Bien, ¿vamos bien, no? Venga Siguiente Vamos a hacerlo también, dos opciones Sentados en el suelo O en la silla ¿Vale? En la silla Para los que no vayáis, podáis ir al suelo Sería lo siguiente Me siento Y empujo Como si me quisiera levantar Y hago una pequeña fuerza Con los brazos ¿Vale? Ahí Pero no me tengo que levantar Impulso Y va ¿Vale? Ahí En el suelo Nos sentamos ¿Vale? Hacemos lo siguiente Mirad Manos colocadas Lo pongo así Y tenemos que ir Y tenemos que ir Adelante Y atrás ¿Veis? Adelante Y atrás ¿Vale? Venga Vamos a hacerlo solo de cinco en cinco ¿Eh? Una adelante y otra atrás Cuenta como uno Vamos a ello Uno Dos Tres Si no queréis levantar Cuatro Podéis arrastrar también Así ¿Vale? Cinco Y una más Soltamos brazos Este es un poquito fuerte Este ejercicio Soltamos las muñecas Sobre todo Giros Volvemos Los que estáis de pie Sabéis Un pequeño empujón Hacia arriba Vamos a ello Uno Dos Tres Cuatro Cinco Soltamos Ahí Y este ejercicio Ya vale Por hoy ya vale Que luego nos duele todo Bien Siguiente Nos quedan todavía Un par de ejercicios Vamos a cambiar En el suelo también O en la pared Muy fácil Sobre todo es coordinación también ¿Eh? En la pared Nos apoyamos ¿Veis? Y simplemente Apoyo una mano La palma Y la otra Mirad ¿Veis? Apoyo La mano Antebrazo Y antebrazo Palma Palma Brazo Brazo ¿Veis? Palma Es un juego Imaginamos que está en la pared ¿No? Estoy apoyada Palma Palma Brazo Brazo Palma Palma Brazo Brazo ¿Vale? Quedamos para la derecha En el suelo Lo hacemos De rodillas En posición de banco ¿Vale? Nos colocamos ahí Y sería igual Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Con las rodillas Tenéis la opción de hacerlo Con la posición de la tabla Es un ejercicio mucho más intenso Os lo digo también Por si alguno se anima ¿Vale? Entonces sería ahí Uno Dos Bajo Y bajo Arriba Arriba Bajo Y bajo ¿Vale? Hacérmelo con las rodillas No sabéis hacerlo así Que es más intenso Y en la pared ya sabéis cómo es Así que Preparados Vamos por la derecha primero ¿Vale? Nos ponemos antebrazo Vamos arriba Uno Venga Dos Arriba Y bajo Tres Cuatro Venga, venga Y cinco Bien Soltamos un poco los brazos Lo mismo Pero ahora empezamos con la izquierda Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arriba Bien Tirad el cuerpo un poco para adelante Que queden las piernas Ahí un poco caídas Ahí ¿Veis? Ahí Eso ya Bueno Nos vamos a por otra serie de cada Venga Preparados Vamos Con la derecha ¿Eh? Venga Uno Dos Tres Venga Dos brazos Cuatro Cinco Bien Bien Soltamos Y vamos a por la última Con la izquierda Vamos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Genial Nos ponemos de pie Nos estábamos en el suelo Recogemos la colchoneta Que no nos va a hacer más falta ¿Vale? Bueno Y vamos A por el último Bien Nos colocamos Como siempre digo Bien colocados Brazos Puños Bien Cerrados Con fuerza Mirad Mirad El dedito ahí apretando Por dentro no Ahí por fuera Bien Ahí Nos vamos a colocar Vamos a tirar unos puños ¿Vale? Imaginaos que tenéis un saco Como si diéramos al saco ¿Vale? Entonces Pocas de reflexionadas Acordaros No estéis muertas Un poco Para las lumbares Que descansen Y se alivien Ahí colocados ¿Vale? Vamos a tirar Uno Al centro Dos ¿Veis? Pero no vale tirar así Tienes que tirar así Y aquí Ahí ¿Veis? Como si golpeáramos Con estos No con estos Esto no me lo hagáis Que es lo que veo mucho ¿Vale? Así no Ahí ¿Vale? Venga Empezamos Uno de cada Venga Primero suave No lo estiréis fuerte Otra cosa muy importante No estiréis el brazo del todo No bloqueéis ¿Vale? Ahí Ahí Sin estirarlo del todo Vamos Empezamos Uno y uno Suave No le deis mucha fuerza ahora Pero sí que hacer presión Con los puños Vamos a ello Uno De cada Eso es Suave Dos Vamos Vamos Tres Venga Venga Cuatro Cinco Vamos Vamos Imaginaos ahí el salto Seis Y al centro Siete Ocho Ahí Nueve Vamos 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 Diez Bien Soltamos Venga Hacemos otra serie Ahora un poquito más de fuerza Vamos 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 Uno Venga Dos Tres Venga vamos Cuatro Cinco Seis Siete Venga Ocho Nueve Diez Diez Eso es Soltamos Nos queda una serie Un poquito más rápida Vale Y con fuerza Pero acordaros Que el puño se haga Recto Y directo Y no hagáis Circulito Al frente Ahí Vamos a ello Más rápido Y un poquito más de fuerza Y si en el último golpe Podéis dar un chillido Mejor todavía Venga Vamos a ello Ya Uno Dos Venga Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Diez Bien Soltamos ahí brazos muy bien Genial 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 Bueno Pues muy bien Pues vamos a hacer un estiramiento para los brazos Que la tablita de hoy ya está hecha Así que primero Vamos ahí ¿Vale? A estirar ahí Ahí Cambiamos Bien Vamos aquí atrás ahora Cambio Bien Vamos a estirar atrás Los hombros Bien Vamos arriba ahora Estiramos a un lado Estirar bien ahí Lo que podáis Cambiamos Al frente Al frente Bien Siguiente Mirad Vamos a estirar La mano Lo que podáis ¿Veis? Hacia abajo Bien Tiramos ahí Lo aguantamos ahí un poco Cambiamos la otra Igual Bien Vamos al cuello Acordaros que la mano Que estira abajo Es la que tiene que tirar Cambiamos Estirar bien arriba Todo lo que podáis Bueno Muy bien Pues hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado hoy Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Estas cositas Os quedan ahí Guardaditas Que os viene muy bien Para hacerla siempre Que os apetezca ¿Vale? Que nada Que aquí estamos mañana A las 6 Con un poquito de baile Hasta mañana Adiós